El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado esta mañana que si las gestiones van según lo previsto, la práctica totalidad de los menores de la comunidad autónoma, con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años, estarán vacunados a mediados del mes de enero del próximo año, porque, en palabras del presidente... Con toda probabilidad podemos plantear que el día 4 de enero, porque el 3 nos llegarían, el 4 de enero empezaremos la vacunación de los chicos y chicas de 8 y 7 años, y probablemente también serían convocados una parte importante de los de 6 años. El jefe del Ejecutivo Regional hacía estas declaraciones desde el Salón de Tapices del Palacio de Fuensalida, en Toledo, junto al consejero de Sanidad Jesús Fernández Sanz, con quien ha compartido la satisfacción ante el buen desarrollo de la primera jornada de vacunación infantil frente a la COVID-19, que tuvo lugar ayer. Tanto es así que, según ha dicho, se tuvieron que duplicar los servicios de personal del Servicio de Salud Regional para este proceso de vacunación que, según sus palabras, responde a un criterio doble de seguridad y facilidad. De verdad, créanme que para mí es más que agradecimiento de emoción ver cómo la ciudadanía ha respondido. Los padres se han preocupado de vacunar a sus hijos igual que de vacunarse ellos, lo cual es de sentido común. Tengo que decirles que no se ha detectado ningún, que este es para mí el primer dato relevante, ningún dato, ningún caso concreto de reacción conflictiva. Todos podemos tener un síntoma u otro con las vacunas, pero como teníamos de niños o como tenemos con otro tipo de vacunas. Pero la verdad es que la situación va en la dirección de que no haya escépticos y menos aún negacionistas. En este mismo sentido, ha anunciado que la próxima semana se empezará a poner la tercera dosis, denominada de refuerzo, de los vacunados con AstraZeneca entre el personal sociosanitario, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos y policías locales, farmacéuticos y personal docente. Un proceso que coincidirá en el tiempo con la tercera dosis de las personas con edades comprendidas entre los 50 y 59 años. La próxima semana, además, va a comenzar también en la comunidad autónoma y serán convocados a tal efecto el refuerzo, es decir, la dosis de refuerzo para todos aquellos, tanto bomberos como policía, guardia civil y especialmente farmacéuticos con los que hemos estado en contacto de estas últimas semanas. El conjunto del sistema sociosanitario que se vacunó con AstraZeneca y que tiene, no digo yo, un carácter prioritario, pero un ritmo ya determinado para que empiece la semana que viene. La vamos a compaginar, esta llamada que empezaremos a hacer a partir de la semana que viene, con la vacunación también de refuerzo a los mayores de 50 a 59. García Page ha agradecido el ingente esfuerzo que el personal sanitario de atención primaria del SESCAM está haciendo en este proceso de vacunación frente a la COVID-19 y que coincide en el tiempo con la vacunación de la gripe. En la comparecencia, el presidente regional ha manifestado también que esta misma mañana se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa del Gobierno de España para solicitar más rastreadores. Y la Navidad, evidentemente, va a suponer un motivo clarísimo de contacto social. Hemos solicitado esta mañana al Gobierno, al Ministerio de Defensa, que se reincorporen una parte muy importante del personal que se formó aquí en Castilla-La Mancha, el personal militar que empezó a formarse aquí para acompañarnos, ya digo, no sustituirnos, para acompañarnos en el refuerzo de rastreo que se puede prever en las próximas semanas. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha una nueva edición de las ayudas para la recuperación, el fortalecimiento y la promoción del comercio minorista y de proximidad en la región, dotadas con 1,1 millones de euros. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión que ha mantenido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, con el presidente regional de ATA, Miguel Ángel Rivero, en el Palacio de Fuensalida. Pues decirles que precisamente mañana, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, publicamos una nueva convocatoria para reforzar y recuperar el sector del comercio. Son 1,1 millones de euros que van destinados al pequeño comercio, no solo para reforzar su actividad, sino también para promocionar la actividad del comercio. Son ayudas que van hasta los 10.000 euros, con un 70% de financiación y que, a partir del próximo sábado, se podrán solicitar durante un periodo de un mes. Así que animo al pequeño comercio, que es cierto que esta es una línea de ayudas que normalmente ha sido habitual en la Administración regional desde nuestra llegada al Gobierno, que ha sido el pasado año, en plena pandemia COVID, cuando hemos tenido una mayor participación, lo que nos obligó a incrementar los 800.000 euros que habíamos sacado inicialmente para dar respuesta a todas las ayudas. Y animo a que todo el sector del comercio que necesite reforzar y recuperar su actividad para adaptarla a los nuevos tiempos, pues tire a partir del próximo sábado con la publicación mañana en el diario de esta nueva línea de ayudas. Patricia Franco ha destacado que la llegada al Gobierno de Emiliano García Pagé ha marcado un antes y un después en el apoyo al trabajo autónomo de la región, recordando que en la legislatura anterior a la llegada del presidente se otorgaron más de 9 millones de euros en ayudas a cerca de 5.000 autónomos. Nuestra apuesta como Gobierno ha sido clara y agradezco enormemente también las palabras tanto de Miguel Ángel como de Laura en la reunión que hemos mantenido, agradeciendo al Gobierno de Castilla-La Mancha el esfuerzo tanto económico como en la agilidad en la tramitación de las ayudas que hemos puesto a disposición de las personas trabajadoras autónomas, que han sido muchas y que han crecido sustancialmente con respecto a lo que había antes de llegar a nuestro Gobierno. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al Gobierno en la anterior legislatura se concedieron aproximadamente unos 9 millones de euros a cerca de 5.000 autónomos, personas trabajadoras autónomas, que fueron quienes recepcionaron las ayudas y desde que gobierna el presidente Emiliano García Pagé han sido cerca de 90 millones de euros y han sido cerca de 50.000 las personas trabajadoras autónomas beneficiarias de las ayudas. Esto quiere decir que hemos multiplicado por 10 lo que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Es verdad que es una situación muy dificultosa de pandemia y donde hemos querido echar la mano a quienes lo estaban pasando peor. La consejera ha señalado que el Gobierno regional va a continuar trabajando de manera conjunta con ATA y el resto de asociaciones que representan a los autónomos de la región y ha avanzado que el Ejecutivo Castellano Manchego está ultimando, a través de este consenso, la nueva estrategia de impulso al trabajo autónomo de la región, que verá la luz a comienzos del próximo año. Eurocaja Rural y la Fundación Empresarial Toledana han renovado esta mañana el convenio social que suscriben desde hace décadas ambas organizaciones, con la finalidad de fomentar el desarrollo empresarial y propiciar la generación de empleo y la riqueza en la zona. El acuerdo incluye el patrocinio de Eurocaja Rural en actividades derivadas a las acciones profesionales que lleva a cabo Fedeto con sus empresas y autónomos asociados. El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Fernando Muñoz, visitó junto al alcalde de Eugenia, Félix Gallego, el programa de recualificación y reciclaje profesional Eugenia Rehabilita, cuyo alumnado ha actuado en la rehabilitación de espacios municipales, en un programa que promueve este año el Gobierno Provincial, en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha. En la mañana de hoy, el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades han firmado el convenio para la recuperación del Colegio Arbitral de Consumo e impulsar y atender las reclamaciones de la ciudadanía en esta materia, un convenio por el que la Junta aporta 13.000 euros. La alcaldesa Milagros Tolón ha agradecido al consejero de Desarrollo Sostenible la firma del convenio y, por su parte, José Luis Escudero ha subrayado que esta aportación va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que tendrán acceso al sistema de arbitraje, un procedimiento voluntario que permite resolver los conflictos de consumo por una vía extrajudicial, de manera gratuita, rápida, eficaz y sencilla, con efectos vinculantes y ejecutivos. La San Silvestre Toledana ha cerrado sus inscripciones con éxito. Así lo han indicado esta mañana en la presentación de la 39ª edición, organizada por el Club Deportivo Amigos del Atletismo con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo. La prueba se desarrollará a partir de las 16 horas del viernes 31 de diciembre para las categorías infantiles y a las 6 de la tarde, la absoluta. El concejal de deportes, Pablo García, ha agradecido a la organización su esfuerzo y tesón para que todo Toledo sume una San Silvestre más, así como a los patrocinadores que harán posible esta cita deportiva. En la tarde del último día del año. El barrio del Polígono y el nuevo Hospital de Toledo tendrán una mejor conexión por carreteras a través del Parque Comercial Fusión. Así lo ha informado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, quien ha explicado que se habilitará con cargo al presupuesto para el ejercicio de 2022, un carril de emergencias con el fin de garantizar la conexión con el nuevo complejo hospitalario en caso de accidente en la Toledo 23. Y también el ayuntamiento, por su parte, está trabajando en también un acceso directo para el transporte sanitario en caso de accidente. Hay una zona que comunica, que es nuestra, que comunica el barrio de Santa Bárbara con el barrio del Polígono. Nosotros en el presupuesto de este año hemos metido una inversión importante para adecuarlo para, en el caso de que haya un accidente, que el transporte sanitario, que aunque el transporte sanitario o la policía, cuando hay una colección, un accidente en cualquier zona de la ciudad y en cualquier zona de España, rápidamente le dejen paso, pero tenemos que tener la seguridad de que va a haber una zona, además una zona que está totalmente estudiada, para que, en caso de accidente, todas las ambulancias o los bomberos o la policía puedan pasar. La costumbre de enviar felicitaciones de Navidad, tarjetas donde trasladar a nuestros seres queridos o conocidos positivos mensajes para los últimos días del año y para el completo del año que se avecina, surge en Londres a mediados del siglo XIX. Hoy en día las tarjetas son variadas y de muchas formas, pero sin duda aquellas que surgen de iniciativas como las que promueve cada año la inmobiliaria Vistahermosa están llenas de simbolismo. Este año, tras el parón de la pandemia, la mencionada empresa ha vuelto a organizar su tradicional concurso escolar de felicitaciones navideñas, que en esta ocasión celebra su 18 edición. Más de 2.000 niños han participado en esta ocasión. De las miles de tarjetas recibidas, 75 se convierten en semifinalistas y son las que pudimos ver en el Hotel Eurostar Palacio de Buenavista, lugar donde se han entregado los premios. Nosotros lo vemos productivo porque les hace muchísima ilusión. El hecho ya por sí mismo de hacer el dibujo, que a estas edades a todos les encanta dibujar, pero luego encima el hecho de que para ellos represente participar en un concurso, que haya un premio. Luego se olvidan realmente del premio en sí, pero sí que les gusta la ilusión de participar y de solo vivir la emoción de poder ser premiado, simplemente. En los dibujos encontramos ideas de todo tipo. Yo dibujo el Puente San Martín con los adornos de luces y tardé entre 6 y 7 horas. He dibujado los Reyes Magos conmigo, que yo les estoy viendo ellos y estos son mis árboles de Navidad. Los pequeños, que han estado acompañados por sus padres, han ido recogiendo los distintos diplomas. En la primera categoría, que abarca desde los 3 hasta los 5 años, el segundo premio ha recaído en María Burgos, mientras que el primer premio ha sido para Danila García, ambos de 5 años de edad. La segunda categoría, para menores entre los 6 y los 8 años, ha tenido como segundo premiado a Zoe López, de 7 años, y como primer finalista a Álvaro Romero, de 6 años. En la última de las categorías, aquella que premia la creatividad de los pequeños que cursan cuarto, quinto y sexto de primaria, han sido galardonados Sebastián Efren Muñoz, como segundo finalista, y Alejandra Navas, como primera, ambos con 10 años de edad. Pues hice una mesa con tres niños y una persona mayor, y luego un niño, subido a una silla, colocando una guirnalda a un cartel que pone Merry Christmas, y también un árbol de Navidad. Asimismo, la tarjeta de Alejandra será con la que la inmobiliaria Vista Hermosa felicite este año la Navidad a todos sus clientes. Alejandra, que ya no va a poder presentarse en ediciones venideras, tendrá un papel importante en la edición del próximo año. El año que viene, como no me puedo presentar, voy a ser miembro del jurado. Con el reconocimiento a la comunidad educativa, a través de una mención a las tres tutoras de los niños que han obtenido el primer premio, concluía un acto lleno de emotividad y sobre todo de ilusión. Esa ilusión que imprimen los pequeños en cada uno de sus actos, y con la que Vista Hermosa nuevamente dirá ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!